Cada 25 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Ataxia, una pérdida de la función del cerebro que es el encargado de coordinar los movimientos. Suele manifestarse con temblor de inicio y supone dificultad para realizar movimientos precisos o mantener el equilibrio de la postura corporal. La celebración de este día fue instaurada en el año 2001 con el objetivo de concientizar e informar a la población sobre este trastorno caracterizado por una disminución en la capacidad de coordinación de los movimientos del cuerpo. La ataxia constituye un síntoma propio de numerosos procesos degenerativos como pueden ser el hipotiroidismo, ciertos déficits vitamínicos, anomalías congénitas del cerebro, esclerosis en placas, degeneración cerebelar, incluso puede manifestarse bruscamente en caso de traumatismo cráneo encefálico, una hemorragia cerebral, infecciones severas, exposición a ciertas drogas. Las lesiones de esta enfermedad pueden afectar el tronco y el paciente camina aumentando la base de sustentación o puede afectar a los miembros y el paciente realiza los movimientos tanto de miembros superiores como inferiores, oscilando o con pérdida de la medida. Además, a estos síntomas de tipo neurológico suelen asociarse otros signos o síntomas relacionados con la enfermedad o ataxia concreta que sufra el paciente. ¡Gracias!